Luego de varias horas de hechos violentos tras la detención del presunto líder de los Viagra, Luis Felipe Barragán, el Bocho, paulatinamente se restableció el orden y fueron liberadas las vialidades bloqueadas. De acuerdo a un reporte preliminar del gobierno de Michoacán, fue al filo de las 15 horas de este viernes que se logró restablecer el orden y los grupos delictivos se replegaron, por lo que se pudo liberar las diversas vialidades que pertenecían obstruidas, sobre todo la autopista siglo XXI. Cabe recordar que la tarde de este viernes un grupo armado atacó a elementos policiales en la perla del Cupatizio, dejando como saldo a un agente fallecido. Minutos más tarde se reportaron bloqueos y quema de vehículos en autopista siglo XXI. Con imágenes de Julio César Aguirre e información de Eduardo López Vázquez, Agencia Cuadratín. Con imágenes de Julio César Aguirre, Agencia Cuadratín.